Me manifiesto después de haber visto el partido de youtubers entre Francia y España, estoy aquí en casa de mi madre, quería hablar un poquito sobre la vergüenza, sobre el ridículo que he visto en este partido, una encerrona de Francia para hacer un poco de show y reírse de todos los españoles de España. Me ha parecido una burla en según qué acciones y por supuesto no voy a ocultar lo que he visto en este encuentro que ha sido un absoluto robo, ha sido un absoluto robo, un partido que tendría que ser para pasarlo bien en los que han estado en el estadio, para los que han visto desde sus casas el directo sobre todo de DJ Mario que ha sido un auténtico éxito, felicidades DJ Mario, ha sido una locura. Superando el medio millón de espectadores y me ha parecido una vergüenza por muchas cosas, para empezar sí que es cierto que habían youtubers de España, youtubers no jugadores profesionales a diferencia de Francia que sí que ha jugado con un jugador de tercera división incluso, el tal Janou que incluso lo conoce el propio Rubia que es un centralazo es un centralazo y que evidentemente hacía diferencias. Hemos visto sinceramente España ha sido inferior a esta Francia que ha utilizado un poco a España para reírse de ellos. Hemos visto un arbitraje también bastante polémico, pitándole todo a favor de Francia, nada para España, un linier incluso encarándose con nuestros jugadores, nos han expulsado a uno, han expulsado a Telmo. Me ha parecido un auténtico bochorno el partido a nivel de arbitraje, a nivel individuales que tampoco se puede pedir mucho más, que si mal lo voy el campo era de céspedaz difícil, si mal lo voy. Y encima había llovido, es decir, resbalaba mucho, eso lo han notado mucho los jugadores que han representado a España. Y bueno, pese a todo esto, felicitar también a los narradores, Miguel Ángel Román que es un auténtico narrador, me parece de lo mejor de España y por supuesto Chocas, que no sabíamos tanto esta faceta de analista, de comentarista. Me ha gustado mucho, espero que Chocas realmente, sinceramente, espero que narre más partidos de estos, porque me ha parecido muy profesional, me ha parecido muy analítico, me ha gustado mucho Chocas, narrando el partido, pero lo que viene siendo al partido de fútbol me ha parecido una auténtica vergüenza, es decir, yo como español me siento absolutamente indignado, le he cogido mucha tirria a Francia, que espero que no pase ni de fase de grupo, sinceramente me la pela que ahí está Benzema, que luego hablaremos de Benzema en otro vídeo, podría ser un bombazo, podría ser un bombazo. Pero realmente espero que Francia se elimine en fase de grupos, o si no que nos toquen octavos y que España la elimine, porque claro, es que estamos hablando de que incluso, bueno, pues yo qué sé, espero que haya un partido de vuelta en el Santiago Bernabéu o en algún estadio aquí de España, que vengan aquí los franceses y que, bueno, pues oye, que también podamos contar con jugadores también profesionales, o exjugadores, que pongan ahí a Piqué o que pongan a jugadores que, bueno, que estén cerca de los 40 y que se hayan retirado hace poco del fútbol, a ver si la cosa se iguala un poco, ¿no? Se iguala un poco. Me ha parecido un auténtico bochorro, ¿no? Pero aún así estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso. Creo que los youtubers de España no se tienen que lamentar por nada, es decir, no tienen que pedir disculpas, lo han dado todo, me ha parecido un partido de mucha entrega y un MVP con España que ha sido cacho, ¿no? Vaya porterazo, vaya porterazo de cacho, que realmente si no llegase por él los hubiesen marcado más goles. Considero que efectivamente ha sido superior Francia, pero me ha parecido un auténtico bochorno y un auténtico espectáculo en contra de España, ¿no? Y luego incluso en los metros finales se ha perdido un montón de tiempo, ya han añadido dos minutos, ¿eh? Absurdos, ha habido mucho choque, mucha rivalidad, esto para nada era un amistoso. Se ha visto, como lo he dicho, ¿no? Muchos encaramientos, Gabi que ha hecho, Papi Gabi que ha hecho de Fali, ¿no? En una de las acciones me ha hecho mucha gracia y bueno, pues obviamente los que me han gustado más de ese partido de España ha sido evidentemente cacho, me ha gustado Telmo en defensa, muy férreo, muy duro, con mucha personalidad. Me ha gustado también el gallego, pero no me acuerdo cómo se llama, Perreira, ¿no? Perreira o algo así se llama. Me ha parecido que también ha hecho un buen partido. Lo que ha jugado Silvestre, que ha tenido las ocasiones más claras para España, también ha hecho un buen partido. Me ha gustado Coco, Gabi, Papi Gabi. Me ha gustado, bueno, en definitiva varios de los youtubers y luego, pues bueno, qué os voy a decir, ¿no? Se ha visto una Francia con mucho más físico y tal, es que normal, así que, qué os voy a decir, ¿no? La verdad que me ha parecido un auténtico show y que realmente espero que haya revancha. Que haya revancha porque estoy cabreado, tíos. Estoy cabreado. Esto no lo considero justo. Espero que haya una revancha en España con nuestras normas, con nuestros árbitros, con nuestros jugadores semi-profesionales. Y a ver quién se ríe de quién, ¿vale? A ver quién se ríe de quién. Luego he visto también incluso tweets, ¿no? De los youtubers que están dando la cara, ¿no? En plan Spursito. He visto algún que otro tweet, lamentándose, pidiendo disculpas. No que se tenga que desculpar de nada, insisto. Pero me ha parecido un auténtico robo. Sinceramente ha sido un auténtico robo. Estoy muy, muy enfadado. Tengo ahí la cosilla como si hubiese perdido tranquilamente mi equipo. Pero, insisto, estoy muy orgulloso de cómo ha andado la cara. Pese a las circunstancias, en un campo, bueno, sin más. Y que, pues, por supuesto, los jugadores, los youtubers españoles no están en forma de élite, ¿no? Como seguramente muchos estaban ahí en la selección esta de Francia. Al final, incluso he visto detalles, ¿no? De mofa, etcétera, sobre nuestros jugadores españoles. Y eso me ha indignado bastante. Me ha indignado bastante. Ojalá, insisto, que Francia se elimine en fase de grupos y no que lo elimine España en el Mundial. Sería el hombre más feliz del mundo. Pese a que España, pues, a lo mejor en ese hipotético caso, no gane el Mundial. Yo lo celebraría como un Mundial que España eliminase a Francia. Para mí es un título más. Que España, en el Mundial de Qatar, elimine a Francia. Ojalá. 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 No veas tú la fiesta que yo voy a montar. En fin. Nada, dejadme la caja en los comentarios qué opináis de este partido. La voy a grabar en otro vídeo con una noticia que da para pensar. Una noticia de Karim. Y esto se confirma en muchas cosas. Se confirma en muchas cosas. Así que nada, quiero leeros a todos en la caja de los comentarios qué os ha parecido. Se lo habéis visto. El partido de YouTube es entre Francia y España. Insisto, espero que haya una revancha. Y que haya un entrenamiento antes especial para que estos jugadores representados, estos youtubers, cojan la forma, cojan el físico, la resistencia para aguantar muchos minutos. Porque creo que España, el país, se merece de que pongan a España donde se merece. Porque hoy hemos sido humillados con los árbitros, humillados con las mofas de Francia y, por supuesto, con un robo absolutamente escandaloso. Iros a la mierda. ¿Vale? Iros a la mierda. Esa selección de Francia, esos influencers, youtubers de Francia, mis huevos. Mis huevos. En la vuelta que juegue Piqué y los demás. A ver qué pasa. Venga, un saludo.